No te preocupes, Spencer. Si Lolo quiere jugar sucio, haremos lo mismo. Nah, no debemos estresarnos. Ganaré a mi manera. ¡Muy cierto! ¡Buena jugada! ¡Ay, está acabado! ¡Está frito! Busquemos la manera de vengarnos de Lolo. No le diremos a Spencer para que lo niegue naturalmente. ¡Vamos! ¡Cielos! ¡Lolo sí que sabe cómo construir una suite elegante! ¡Apuesto a que tiene bocadillos gratis y todo eso! Para confirmar su identidad, por favor, abre la escala de voz. ¡Soy yo, Lolo! ¡Por favor, abre la puerta! Disculpe, voz no autorizada. ¡Te estoy diciendo que abras la puerta inútil! ¡O si no te quitaré los cables y...! Sabía que funcionaría. La cueva de la bruja. Ahora lo que vinimos. Muy bien, ¿cuál es el plan? ¿En serio? ¿Es lo mejor que tienes? A ver, ¿y tú qué tienes? ¡No me dejes! ¡Yo quiero ir a la casa grande! ¡Sí, claro! ¡Atención! ¡El chamaco está invernando! ¡Oh, sí! ¿Y cuál es tu plan brillante? Yo no dije brillante. Yo dije... ¡Genial! ¿Dónde lo pusiste? Tranquila, él está bien. Ahora... ¡Destruiremos la habitación y diremos que fue a Lolo! ¡Je-ja! ¡Je-je! 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 ¿Y tú por qué no destrozas? Ah... ¿Por qué tu plan no tiene sentido? ¿Por qué ella pensara que él hizo esto? Esto te toca a ti descubrirlo. Yo solo soy una máquina de destrucción. ¡Je-je! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Viejo Lolo vino con 10 hombres malos grandotes así peludos como la Emily! Traté de detenerlos, pero me golpearon la cabeza y luego me ataron, amigo. ¿Te ataron? ¿Pero cómo te vieron? Ah... Traté de preguntarles, pero... Ellos solo... ¡Me ignoraron! Oye, ¿pero por qué preguntas tanto? Solo créetelo y ya... ¿Ah? ¡No, no, no! ¡Mi película! ¡Je-je! ¡Tu pedazo inservible de ectoplasma! ¿Te sentirías mejor si te digo que hice una copia de ella? Sí, sí. Gracias. ¡Je-je! Y no lo hice, solo quería saber si te hacía sentir mejor. ¡Oh, eso es todo! ¡Me rindo! ¡Je-je! ¡Mmm! Nunca habrá manera de que gane las elecciones. Tendré que decirle hola al remolque de perdedores. ¡No! Gracias.